... Cuenta y mucho cada minuto que pasa porque los ruidos que se escuchan bajo este casco... ...animan a pensar que aún hay alguna posibilidad de vida... ...entre las más de 450 personas que viajaban en este barco en el río Yangtze... ...el más largo y caudaloso... ...un pequeño crucero que de noche... ...fue incapaz de soportar la fuerza de un ciclón que golpea el sur de China... ...y que con lluvia y fuerte viento está además complicando mucho las labores de rescate... ...al menos 410 pasajeros iban a bordo junto a 47 tripulantes... ...de momento una veintena de rescatados entre los que están... ...tanto el capitán como el ingeniero en jefe... ...y cientos de desaparecidos tragados por las aguas... ...esta parte del río es conocida por sus bellezas naturales... ...un reclamo para muchos jubilados chinos... ...que posiblemente son la mayoría de quienes viajaban... ...gente entre los 50 y 80 años de edad... ...para los que también es más difícil lograr ponerse a salvo en caso de emergencia... ...el tour estaba organizado por una empresa de Shanghái... ...la embarcación náufragó cuando viajaba entre la ciudad de Nanjing... ...en el este del país hacia Chongqing, en el suroeste... ...en concreto en la provincia de Hubei... ...poco a poco se van recuperando cuerpos... ...pero las labores de rescate en las que participan... ...más de una decena de embarcaciones se presumen largas y complicadas.